Sé que yo tuve una charla con José Luis aconsejándole que no fuera gallito, que estaba tratando con gente mala y que no era como antes, que la cosa no era como antes. José Luis es una persona que tenía personalidad y decía esto no lo hago, o aquello no. Claro, las empresas no lo toleran bien. Y lo despidieron. Que no podía entrar ni al parque. Eso me parecía súper exagerado. Él me llamaba por teléfono y yo le abría la puerta de la entrada de la playa para que a las 7 de la tarde entrara a ver los delfines. Y más de una vez, más de una vez veía como lloraba. ¿Por qué no podía estar con los delfines? Porque para él los delfines eran suyos, no eran de la empresa. O sea, me han quitado mis delfines. Me han quitado mis delfines. Ya, me han quitado mis delfines, porque me han quitado mis delfines, Porque para él Another Mondo es el richvertina 충ale. O sea, me han quitado mis delfines,